Buenas noches mis queridos rofanáticos, después de unos días de ausencia ya estamos aquí nuevamente para traerles la información sobre el nuevo evento que iniciará esta semana. Comenzamos. Continuando con los eventos de Ultraman para colectar los Ultraman Cosmic Bread y completar la mayoría de la tienda, del 24 de julio al 7 de agosto en el centro de frontera se activará un nuevo NPC, el cual nos enviará un Dungeon. Los Ultraman Cosmic Bread estarán dentro de unas cajas que nos darán como premio al terminar este Dungeon. Serán los Nebula 78, nos dará una cantidad aleatoria de Ultraman Cosmic Bread por paquete. Los Garrison Candidate Supply Pack 78 nos darán 50 Ultraman Cosmic Bread por paquete. Y los Active Garrison Supply Pack que nos darán 100 Ultraman Cosmic Bread por paquete. El formato de este evento será como una riff de duración de 5 minutos, con la característica de que nos transformaremos en Ultraman. Y en rondas tendremos que derrotar a la horda de monstruos característicos de las películas y serie de Ultraman. En este evento podremos ingresar en parte para obtener la mayor cantidad de premios, ya que entre más monstruos matemos, mayor será la cantidad de premios que recibamos. Al ingresar al evento y al transformarnos en Ultraman, nuestras skills serán desactivadas y únicamente tendremos un ataque con daño fijo. Y cada cierto tiempo aparecerán de manera automática unos buff que nos duplicarán el daño a un monstruo en específico, durante un minuto. En nuestra barra aparecerán los siguientes íconos. Para el King Joe Monster será este. Para el Gomora Monster será este. Para el Gosla Monster será este. Para el Elekin Monster será este. Para el Baltan Monster será este. Y para el Benstar Monster será este. Tendremos que estar pendientes para activar los buff y poder derrotar a la mayor cantidad de monstruos que en el tiempo que dure la Riff. Derrotar de 30 a 59 monstruos recibiremos un Garrison Candidate Supply Pack. Derrotar de 60 a 89 monstruos recibiremos dos Garrison Candidate Supply Pack. Derrotar de 90 a 119 monstruos recibiremos dos Active Garrison Supply Pack. Derrotar más de 120 monstruos recibiremos tres Active Garrison Supply Pack. Tendremos que coordinarnos con toda la party. Ya que para lograr la mayor cantidad de monstruos derrotados tendremos que repartirnos en todo el mapa. Y no quedarnos en el mismo punto. Ya que no tendremos que preocuparnos por el daño que nos hagan los mobs ya que no nos matarán. Igualmente, apenas comience la Riff y nos hayamos posicionado en el mapa, activaremos el ataque automático para empezar a matar los mobs. Cuando aparezcan los buff en el autoataque, podremos escoger al mob para así eliminarlos más rápido. Al finalizar la Riff, tendremos que dirigirnos nuevamente a hablar con el NPC y en la segunda pestaña recolectaremos los premios que obtuvimos. Como características, podremos encontrar que al completar el Riff, la primera vez al día nos dará como premio 5 GIFs from Nebula M78. Tener el equipo que este evento nos permite obtener, ya sea en la tienda de Bitcat Coins o con el Fantasy o el Hat que nos regalan al terminar las 5 primeras quests de Ultraman, nos darán más Nebula M78. Desbloquear un equipo en el libro de aventurero nos dará un Nebula 78 extra. Desbloquear 3 equipos nos dará 2 Nebula extra. Desbloquear 5 equipos nos dará 3 Nebulas extra. Desbloquear 7 equipos nos dará 4 Nebulas extra. Y desbloquear 10 equipos nos dará 5 Nebulas extra. Igualmente, se podrá desbloquear el logro Cosmic Garrison en el libro del aventurero al abrir un Arctic Garrison Supply Pack. Como dato final, pero el más importante, este evento lo podremos realizar con todos los personajes de la cuenta. Así que no tenemos que desaprovechar esta oportunidad y tratar de completar todo lo de la tienda. Y bueno, eso es todo a grandes rasgos de lo que tratará este evento. Ya saben, suscríbanse, denle click a la campanita, si les gusta lo que hago, dejen sus comentarios y nos vemos. ¡Gracias!